qué onda cómo están qué bueno que andan por acá ya sea regreso por primera vez yo soy van y qué onda como vieron en el título del vídeo vamos a hacer solches en los ojos va a ser un poco diferente porque por más que daba vueltas y vueltas a esta sección quería traer agregarle un poco de más valor entonces cada paleta que les traiga aquí al menos ya las sé una semana en tres looks diferentes y ya después de eso le vamos a hacer swatches en los ojos para que puedan ver todas las sombras en esta ocasión es florasis una marca asiática es china hace unos meses estuvo revuelo por todos lados en internet yo tiene esta paleta que la tengo la verdad desde el año pasado pero no la había usado hasta ahora y tengo mucho que decir acerca de ella al final les voy a dejar acercamientos y vídeo para que lo puedan ver de más de cerca se pueden desplazar aquí en la barrita por si quieren ver algo en específico y también les voy a mostrar los tres looks que hice y les platico en conclusión cómo se trabaja vamos a cambiar de toma para hacer los swatches ok ya bien de cerca para empezar florasis por ser una marca asiática no esperemos bastante pigmento si tiene hay mejores sombras que otras es ahorita lo vamos a ver y mi recomendación sería siempre trabajarla con corrector o con una prebase bien cremosa para sacarle todo el pigmento que podamos yo no lo voy a hacer así lo voy a hacer como yo las uso normalmente aún así se le saca bastante pigmento pero pues si es más trabajoso no tiene nombre solo es por número vámonos es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a empezar por aquí este azul profundo medio petro león brocha plana ok aquí tenemos 0 1 y 0 2 0 1 para llegar a esta opacidad hay que trabajarla una ventaja es que las fórmulas la fórmula está como de la mayoría mate cremosa entonces fácilmente y vienen metálicas casi todas o satinadas entonces con el dedo que sólo le estoy agarrando de donde no se va a madrear tanto voy a pasar para ver si logramos tapar esos parches sí totalmente es un color muy bonito este me gustó bastante y vieron mi prebase no es un color más claro como para potencializar pero si hay que trabajarla y otra cosa es que se pueden mojar eso me gustó como son les digo satinadones puedes mojarlo y ahora sí más rápido porque de repente si es tardado este metálico el 0 2 dorado no agarro tan fuerte con brocha no está tan plana si es plana pero no tanto cambié a una un poco más plana le voy a dar otra pasada me da un dolor meterle la brocha ok con esto sí pude intensificar mucho más claramente porque está más compacta muy bien puede usarse como topper porque también si vieron al principio se aplica como una capa muy ligera opacidad completo lo agarras con el dedo y vámonos muy bonito es un dorado amarillón quemadón 0102 voy a quitar y vamos por las siguientes se me estaba pasando mostrarles el primer look que hice la semana pasada es este lo hice con esas dos sombras fácil bonito y llamativo pero al principio me costó trabajo encontrar la brocha correcta para sacarle la mayor pigmentación a las sombras ok 0 3 y 0 4 0 3 no les voy a mentir lo intenté usar en ese primer look que les acabo de enseñar porque quería usar este completo y este cuarteto y no le pude sacar absolutamente nada entonces ya no lo quise tocar de tan bello que es ahorita vamos a intentar es un color bien clarito mate para sellar tu prebase o tu corrector y la otra es unas es una satinada color rosita muy suave vamos a ver si le pude sacar esta viene como muy prensada y está difícil tomarlo en la brocha y agarra muy poquito es una sombra clarita si viene muy prensada igual de todas maneras aunque es se ve aquí muy mate a la hora del tacto se sienten cremosonas ay aquí tenía del otro color vamos a está súper fuerte el azul este es completamente mate pero pues para qué quieres aplicar una mate así verdad ok con esto ya no vamos a hacer nada vamos a pasar a la 0 4 ok esta la quise usar y no me acuerdo si la usé pero húmeda ahorita la vamos a mojar en el primer look porque me quedó debiendo es un satinado color rosita muy clarito y vamos a mojarlo antes que con el dedo con cualquiera que tengan en spray tiene no es completamente no es un satinado completamente opaco cuesta trabajo llegar a la opacidad voy a aplicar con el dedo a ver si un poco más aún más que mojado muy bien creo que ya 0 3 no es ni siquiera creo yo una buena sombra para sellar está muy transparentosa no la toquen déjenla bonita si la van a comprar así como está y 0 4 no es lo suficientemente fuerte para iluminar pero está bonita aunque siento que también va a ser otra que no le van a poder sacar mucho jugo porque casi no se ve aunque si quieres crear un medio smoky o no sé como un ojo de gato parecido a lo que se hace a de él con los cafés este puede funcionar bastante bien porque se ve muy natural no tiene mucho brillo vamos a las siguientes vamos a pasar al siguiente cuarteto y vamos a hacer primero este café y este café que es el 0 9 y el 0 7 ok 0 7 y 0 9 ahí les va mi opinión de estas dos estas están fácil de trabajar esta viene más pigmentada o no viene tan prensada puede sacar fácil la sombra esta viene muy prensada cuesta un poco más de trabajo usa una más plana para este color y mi problema es que cuando los tratas por ejemplo si vas a querer hacer un delineado de este sobre este como que no logras esta intensidad que se ve aquí solo cuando lo empalmas pero si está bueno para profundidad para crear profundidad con estos dos se puede pero cuando yo lo quise usar de delineador no lograba hacer que se denotara lo usé en este look que les voy a dejar por aquí y al centro puse el rosa que es el que vamos a pasar la 0 8 pero estas son las que más fácil se trabajan más fácil se difuminan y más fácil se empacan me gustaría que la diferencia de color yo sé que aquí se ve bastante pero una vez que las trabajas ya empieza a no notarse la diferencia siento que están muy cerca de alguna manera esta necesitaría estar un poquito más pigmentadona creo yo vamos a las siguientes ok ahora vamos por la 0 6 y la 0 8 este rosa está muy bonito un satinado y este es un metálico con shimmer si andan perdidos ahí en los tipos de fórmulas que hay de sombras les hice un video aquí se los dejo arriba en la tarjeta y vamos a empezar fácil la de shimmer la mejor forma de aplicación con el dedo si quieren solo un baño de apenas brillo con la brocha voy a hacer una aplicación rápida pero eso sí les voy a decir está muy volátil este entonces así con la brocha trabaja en su rostro limpio luego se hace en la base porque si se vuela y se crea una capa muy bonita de brillo super mini vean tiene como un tono entre blanco con dorado más o menos y de repente con la brocha cuesta un poquito más de trabajo dejarlo bien parejito por lo mismo de que está transparente como topper como pueden ver de repente se me ve aquí un hueco de que se saturó arriba donde puse la brocha y se quedó voy a agarrar con el dedo muy bello este sí está muy bella muy bella esta sombra qué bonita la base es como más blanca plateadona y los destellos son en dorado y así la vas haciendo se puede hacer completamente transparentona esta es la 06 la 07 esta rosa está muy suavecita muy parecida a la dorada fácil de levantar color y vieron muy bella me gustó mucho este look que hice con este cuarteto esta sombra debería de ser un poco más potente para que sirviera para iluminar porque si no nada más vas a estar usando esta en este look al centro le puse esta se ve muy bella pero de repente hay como no siempre se quiere o se requiere es el metálico con shimmer también luego metálico normal está bien ok voy a aplicarla con el dedo porque es metálica es un rosa rojizo muy bonito muy bonito esto me gustó este look me gustó bastante lo trabajé muy fácil muy a gusto 06 y 08 voy a retirar y vamos a hablar del rubor ok el rubor 05 el último look solamente me lo hice con el 0 05 y 06 como rubor se ve hermoso es un rojo suave que parece que son tus mejillas naturalmente eso me gustó bastante igual es una fórmula como crema polvón satinado pero no tiene como brillo solo es satinado muy muy bonito para usarlo de sombra está difícil está difícil yo lo tuve que mojar porque quise hacer como un aquí se los dejo como un delineado de gradé hacia arriba y para lograr un poco de más opacidad al ras de las pestañas lo mojé lo voy a aplicar así con el dedo en este ojo y ahorita lo aplico con brocha para que vean como es satinado les digo se puede aplicar fácil vean muy bonito para lograr que se vea como se ve aquí mojado y creo que ni siquiera mojado logramos que se vea tan rojo y tan intenso voy a agarrar brocha plana y la realidad es que pues como viene al centro y el tamaño que tiene es claro que es un rubor entonces no podemos esperar la misma fórmula ni la misma opacidad que una sombra pero si se puede trabajar como sombra y más que ellos en las imágenes de campaña tienen algunos looks con esta sombra usada en los ojos vamos es muy bella apenas creo que si se ve un poco más intenso este pero si logré bastante buena opacidad voy a agarrar y a mojarla como si fuera una metálica bien llena la brocha y vámonos si cambia bastante 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 claro que si mojada con el dedo mucho mejor de como estaba aplicada con con brocha es muy muy bonita ok en conclusión disfruté bastante usándola esta semana hubo sus momentos en que ay si fue como decepción y luego al final cuando ya ve el look muy bonita la paleta es hermosa yo la compré en aliexpress le busqué cañón preguntando aquí y allá y mismo con los vendedores y cada tienda para ver que fuera original hasta que di con este me costó mil doscientos y cachito les digo la compré el año pasado en su página tienen envíos internacionales más no envían a méxico pero si usan pío box lo piden a un pío box el empaque es hermoso viene con una brocha nada más que no la encuentro maldita sea viene con una brocha no es así como la gran brocha pero es el compañero de la paleta viene aparte en una cajita se me hizo muy bien y en un empaque la misma paleta en su impresión de las sombras tiene demasiado detalle o sea es muy bella si quieren si me van a decir a ver pero por la calidad si solo me importa la calidad no vale los mil doscientos pesos esa es una realidad pero en conjunto todo lo que te están ofreciendo creo que si vale los mil doscientos pesos que es más o menos lo que andamos pagando aquí por una de urban decay por una de anastasia por una de bobby brown y esta creo que es una es una pieza muy bonita que vas a agregar a tu colección yo la verdad es que no creo que la vuelva a usar debido a que en otras paletas tengo estos colores y con un como le podemos llamar se trabajan mejor saben con un performance mucho mejor entonces el rubor si 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 lo seguiría usando es muy bonito del rubor no tengo un rubor como este tono entonces como también ya no quiero que se dañe y no está tan chida como para estarla usando a diario y que se dañe y me compré otra dije ya fue fue lo que fue esta esta bella esta bella eso sí si la pueden conseguir de esa manera porque de repente hubo mucho hype con la paleta y la vi muy muy cara con revendedora los labiales son hermosos no tengo ni uno me hubiera gustado pedir uno no sé cómo de una vez no pedí uno y con unos empaques preciosos pero creo que la llegué a ver arriba de dos mil quinientos pesos entonces ahí si no creo para nada que lo valga pero a su precio más lo que puedas pagar en tu pio box o en aliexpress búsquenle hay claramente unas que son fake tiene que ser de como se llama de plástico están vendiendo unas que son de cartón no tiene que ser de plástico y viene con su holograma de autenticidad entonces búsquenle y si la pueden encontrar y tarda en llegar pero paguen envío no pongan el envío gratis y con eso yo así le hice entonces es una bella paleta disfruté usándola y me encanta haberla comprado y tenerla en mi colección pues sin más que decir esto fue todo espero les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbanse denle like ya saben cuéntenme abajo si ustedes ya la tienen donde más la vieron yo vi varias reseñas cuando ya la tenía y si dije no es que no voy a usarla esperando tener una gran pigmentación como acá las sombras y las fórmulas que utilizamos en occidente pero es bella es muy bella nos estamos viendo no sé cuándo pero nos estamos viendo bye nos vemos en el próximo vídeo